Bueno, buenas tardes, ¿cómo están? En primer lugar, me presento, mi nombre es Rocío, actualmente me desempeño como Presidenta del Centro de Estudiantes de nuestra Facultad, que está conducido por la agrupación Franca Morada. Les agradecemos enormemente por haberse acercado a esta actividad que organizamos en el Centro de Estudiantes, junto con los docentes de las cátedras de IECA, que es la primera materia de la carrera, la materia del ingreso. ¿Y por qué organizamos estas actividades? Porque entendemos que es fundamental el rol del Centro de Estudiantes en el acompañamiento de todas aquellas personas que quieren ingresar a la vida universitaria y que quieren ingresar particularmente a nuestra carrera. Entendemos que es muy importante venir a la facultad y encontrar por lo menos a alguien que nos pueda dar una mano, dar un consejo, acompañarnos en este proceso que es el ingreso, que es toda una nueva experiencia y esperamos verdaderamente poder cumplir ese rol de acompañarlos y que se sientan acompañados por nosotros del mismo modo. Estamos desde ya a su entera disposición por cualquier duda, consulta o necesidad. Desde ya somos compañeros y bueno, sin más, los voy a dejar con los doctores aquí presentes. En primer lugar nos acompaña el doctor Ernesto de Marsilio, que es docente de la cátedra A de esta materia denominada IECA, Introducción a los Estudios de la Carrera de Abogacía y también es docente de otras materias de nuestra facultad. Y la doctora Leoni, que es ascripta también en la misma cátedra A de IECA y nos va a estar acompañando en esta segunda charla que organizamos en el Centro de Estudiantes que tiene como tema cómo abordar el IECA. Sepan desde ya que esta instancia es para que se puedan sacar todas las dudas, las consultas que tengan y no tengan miedo ni vergüenza en preguntas. Bueno, muchísimas gracias. Bueno, buenas tardes. En primer lugar, gracias a los chicos de la agrupación Fraja Morada que conoce en el Centro de Estudiantes por la invitación. La idea es más o menos desarrollar algunos de los requisitos o de los elementos que desde la formación de la asignatura se presuponen que ustedes primero debieran traer desde el nivel medio o si no, que debieran ir manejando de aquí al mes de febrero para poder aprobar, para poder llegar a término bien con los contenidos al menos del primer parcial que es el parcial de los contenidos no precedenciales. ¿Cómo abordar el IECA? En primer lugar, el IECA se aborda de una manera muy distinta a la que ustedes en general vienen teniendo desde el nivel medio. En el nivel medio, actualmente, la situación es mucho más laxa de lo que requiere el sistema de esta materia. ¿Por qué? Porque esta materia tiene, por una cuestión de la cantidad de alumnos que son, de los tiempos y demás, un sistema de evaluación que es objetivo. Es decir, un mínimo de puntaje establecido para obtener la calificación 4 que es 70 puntos sobre 100. Esos 70 puntos sobre 100 son un puntaje bastante elevado que implican una serie de combinaciones entre distintas opciones de pruebas objetivas. Pruebas objetivas que son múltiple choice, verdaderos falsos y alguna ejercitación. Cada uno con sus particularidades. Verdaderos falsos y múltiple choice son ejercicios de un punto cada uno. Serán entre 40 y 50 o entre 10 y 20 respectivamente. 40 y 50 múltiple choice. 10 y 20 verdaderos falsos. Todos estos generalmente suelen ser relativamente similares entre las cátedras de la mañana y de la noche. A la tarde por allí suelen ser más la cantidad de múltiple choice. Eso depende de en qué cátedra estén inscritos, en qué horario puedan cursar y demás. A ver, una referencia. ¿Cuánta gente hay ya inscrita en el turno de la mañana? ¿En el turno de la tarde? ¿En el turno de la noche? Bien. Entonces, más o menos vamos a estar parejos con lo que digamos. Decía, generalmente son tres bloques, múltiple choice, verdaderos falsos y ejercitaciones. Que son situaciones de especie, recómoda, de múltiple choice ampliado. Relacionados entre sí. En donde ustedes van a tener que, por ejemplo, sobre un texto que está en el libro, completar algunas referencias. No con letras, sino marcando opciones también. Y teniendo que darle al texto una coherencia y un sentido. Esto es fundamental para que entiendan que, en muchos casos, ustedes piensan que tienen que sentarse a estudiar los contenidos del tomo 1 y del tomo 2 de memoria. Y en principio, esto es lo que no tienen que hacer. No les sirve la memoria. Lo que tienen que hacer es comprender y estudiar, fundamentalmente, los textos de historia institucional, de historia de la facultad, en los casos de las cátedras que tienen un desarrollo importante de esto. E incluso de universidad y sociedad, como de introducción en el Estado y de la vida democrática, en términos de un proceso. ¿Qué significa esto? Entender la dinámica de ciertos eventos. Entender que yo puedo memorizar algún dato más o menos certero, más o menos importante, por ejemplo, de reforma del 18 en términos de universidad y sociedad de la historia de la universidad. Pero que si yo no la vinculo al contexto en el cual se desenvuelve, me quedan datos sueltos. Y es como esa propaganda que había hace un par de años del pajarito que le golpeaba la cabeza a la persona y si el pajarito se iba, se olvidaba de lo que tenía que decir. Bueno, acá yo tengo que estudiar para no olvidarme del dato, para que el dato sea un elemento más dentro del proceso. Para que yo pueda estudiar relacionadamente hechos que tienen una significación en el contexto en el cual se desenvuelve. No es lo mismo tener fechas aisladas que tener fechas en relación a ciertas circunstancias. Ya voy a dar un ejemplo de esto para que ustedes entiendan por qué digo estudiar el proceso y por qué no estudiar el dato suelto. Fundamentalmente entendiendo que el dato de memoria, con los nervios, con que no dormí la noche anterior o que no dormí casi todas las noches de la semana anterior porque estudié poco y demás, el dato de memoria se va y todo parece exactamente igual, por más que no lo sea. Entonces, lo mejor es, primero, hacer un estudio en largo plazo. ¿Qué significa en largo plazo? Los que todavía no se han ido a Bariloche, se irán a Bariloche, volverán, terminarán las fiestas. En ese periodo descansarán un poco y no más allá de los primeros 10 días del mes de enero, ponerse a estudiar en serio. Esto, reitero, no es la forma de evaluar del nivel medio. Acá, ¿está bien o está mal? Acá se tienen 70 puntos o se tienen 69, 68 y 67. 67, 68 y 69 puntos son no provee, 70 ya provee. Y no he vuelto. ¿De acuerdo? Entonces, es muy importante que tengan en claro eso. Para abordar el IECA, por lo menos en esta parte no presencial, después cuando empecemos ya en el mes de febrero la parte presencial, cada docente les irá diciendo lo que les parezca más importante, es fundamental tener presente que se supone que parte de los contenidos que ustedes están estudiando ya los conocen y los saben del nivel medio. Si no es así, mucho mayor cantidad de esfuerzo van a tener que hacer para retomar esta idea. En cuanto a los contenidos, ¿qué contenidos son los que se desarrollan? Básicamente, nosotros en la parte no presencial, la parte que corresponde al primer parcer, vamos a tener un fuerte desarrollo de historia institucional que va desde mayo de 1810 y a una referencia anterior, sobre todo con la historia de la universidad, 1700 y algo en adelante, hasta aproximadamente la caída del gobierno de la Rúa y el acceso del gobierno de Néstor Kirchner. En esa parte de la historia institucional, además, tienen tres capítulos específicos, uno es sobre evolución económica, otro sobre evolución demográfica y uno sobre lo que pasa a comienzos del tercer milenio, del siglo XXI. Que lo pueden o no incorporar conceptualmente dentro de la forma de trabajo y de los elementos a tratar en la historia institucional como un todo. Luego van a encontrar un capítulo referido a la historia de la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales, que lo escriben los doctores Jansi Ferreira y Aspel de Jansi Ferreira, ex decano y ex decana y actualmente él nuevamente decano de la facultad, el doctor Jansi Ferreira, y otro capítulo sobre las formas de enseñanza del derecho en la Universidad de Córdoba, que tiene que ver con el desarrollo de ciertos componentes de teoría jurídica, que escribe el doctor Llamosas. Dependiendo de las cáteras, el nivel de precisión y el nivel de rigurosidad de estos últimos dos capítulos. Eso depende de cada cáteras, cada cáteras lo tomo de una manera diferencial, dependerá de en qué lugar esté. En relación al resto de los contenidos no presenciales, tenemos dos capítulos o dos contenidos, para ser más precisos, que son por un lado el de la Universidad y Sociedad, de la doctora Piñero, el capítulo de Introducción al Estado y a la Vida Democrática, también de la doctora Piñero, y un capítulo que se llama Ciudadanía y Derechos, de la doctora Gómez del Río, que se vincula al capítulo de Introducción al Estado. En cada caso, las formas de abordarlos son relativamente similares porque todos trabajan en uno u otro sentido con la idea de contextualización, es decir, de desarrollos de procesos históricos. En cuanto a la parte de historia institucional, fundamentalmente, me parece que lo que debieron tener en claro es las cuestiones importantes. Primero, no estudiar de memoria, reitero, me voy a cansar de decirles, no de memoria, o no solo de memoria. La memoria puede ser importante para algunas cosas, sí. Por ejemplo, ¿para qué puede ser importante? Para acordarme de aquellos casos que son relevantes ciertas fechas. ¿Van a preguntar en los exámenes la fecha de la batalla tal? No, se van a preguntar fechas que sean relevantes y se va a hacer hincapié sobre fechas que sean muy particulares. Por ejemplo, no se va a pedir qué día fue la batalla de caseros, pero sí se va a pedir la diferencia entre 22, 24 y 25 de mayo. En esos casos sí van a tener que tener precisión sobre el día y cuáles son las diferencias entre 22, 24 y 25. Entonces, hay un nivel de profundidad que tiene que ver con los contenidos, claramente. En segundo lugar, ¿cómo estudiamos el contenido? Y el contenido lo pueden estudiar como un todo o lo pueden empezar a seccionar, pero relacionar entre sí. Se me ocurre pensar rápidamente, hacer trabajo con rectas históricas o con líneas de tiempo en donde ustedes tengan, por un lado, por ejemplo, la idea de la línea institucional en el primer periodo, en el periodo de 1810-1820, en donde tengan primera junta, junta grande, primer y segundo triunvirato, directorio, caída del directorio, constitución del 19. No, en esa línea no iría porque la constitución no es una instancia institucional, pero el Congreso sí, entonces, hacer la referencia al Congreso. Congreso que viene desde, con prórrogas, desde la Asamblea del año 13. La Asamblea del año 13 continuó y llegó con otros diputados, pero siendo el mismo proceso de formación de un cuerpo legal básico de una constitución a la declaración de la independencia del 16 en Tucumán y terminó en Buenos Aires con la constitución del 19. Es decir, vamos viendo la idea de proceso, nuevamente. Vincular en otra línea los instrumentos jurídicos importantes, los estatutos, reglamentos, constituciones, etcétera, etcétera, de cada periodo. Vincular algunas otras temáticas, como por ejemplo, en Economía, la idea de que la Asamblea del año 13, por ejemplo, dictó el acuñado de la primera moneda local. Buscar algunos otros elementos de referencia en relación a cada uno de los elementos. Vincular algunas de las cuestiones en otra línea con relación a referencia del proceso de independencia y a su vez vincularlo con relaciones exteriores en algún caso cuando se hace referencia, por ejemplo, a la independencia del Paraguay. Vamos trabajando con diversos elementos que nos van a ir permitiendo armar en un solo elemento gráfico, una o dos hojas no más, para que no sea más engorroso, todo el contenido con ejes centrales. Digo, si lo quiero completar y llenar, voy a hacer que la primera junta, para tener los nombres completos, lo ubique con un papelito, con un de esos post-it, que adentro le puedo poner los nombres de presidentes, secretarios y vocales. Lo mismo con el primer y segundo triunvirato. Podemos hacer lo mismo en relación a uno de los contenidos de, por ejemplo, la asamblea del año 13 y la declaración de la independencia y el estatuto y la Constitución del 19. En términos de la evolución, también es importante encontrar las referencias comparativas entre distintos elementos que tienen, en distintos periodos, cuestiones similares. Por ejemplo, hablamos hace un rato con Rocío, la cuestión de los ensayos constitucionales. Constitución del 19, del 26, del 53, del 60, del 49, del 57 y del 94. Cada una con sus particularidades y con sus cuestiones relativas. Tal vez un elemento importante a desarrollar conceptualmente sea la del proceso dinámico de la relación de las Provincias Unidas primero y luego de la Confederación y luego de la República Argentina. Tener en cuenta que es muy importante estudiar con el contexto de cada uno de los elementos a tener en cuenta. Y voy a hacer una referencia a un hecho que, según cómo lo estudiaron y según cómo lo preguntan, las respuestas pueden ser similares o distintas. Imagínense una pregunta que dice lo siguiente. ¿Quién fue el primer presidente de Argentina? Y las opciones son Mitre, Roca, Rivadavia o Urquiza. ¿Qué me contestarían? A ver, vaya que levanta la mano. Mitre, me contesta el señor. ¿Por qué? No constitucional. Pero la pregunta no decía nada de eso. Y si yo te contestaba, te diría no, en realidad el primer presidente constitucional es Urquiza. El problema es que esas preguntas, por lo general, no suelen estar hechas de esa forma. Suelen estar contextualizadas. ¿Cuál fue el primer presidente que tuvo el Estado argentino? En ese caso, la respuesta indudablemente, ¿cuál sería? El Estado argentino. Rivadavia. Rivadavia, el primero. Es por una ley especial, pero, y en realidad es por una ley especial que venía de la Constitución del 19, iba hacia la Constitución del 26, tenía una serie de particulares de cuestiones. ¿Cuál fue el primer presidente de la Confederación Argentina? Y allí el primer presidente de la Confederación Argentina, o el primer presidente constitucional de Argentina, es Urquiza. ¿Quién es el primer presidente de la República Argentina? Mitre. Porque es con la incorporación de Buenos Aires a la Confederación. Entonces, ven que contextualizar, no sólo como estudio, sino contextualizar lo que estoy leyendo, es muy importante. Ese es otro de los datos relevantes a la hora de tener que rendir un parcial, que será al día de hoy, en principio, si no cambia nada, mañana con las nuevas autoridades nacionales, calculamos que el día miércoles 10 de febrero. Las clases empiezan en el primero, tenemos desde el 1 hasta el 4 clases, los viernes no hay clases, y lunes y martes siguientes, que serían 8 y 9, son feriados al menos hasta hoy. Si cambiara esto, sería eventualmente el primer día que vienen después de la primera semana. En particular, entonces, tengan presente esto, la lectura de lo que dice el parcial. Eso también es muy importante. Es muy importante que no dejen de leer lo que está escrito en el parcial, como pregunta y como respuesta, pero que no lean lo que no está escrito. Es decir, que ustedes no interpreten algo que no tiene el texto. La respuesta de allá de joven fue precisamente sobreentendiendo algo de lo que la pregunta implicaba. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, no deben leer lo que no está escrito, pero deben leer todo lo que sí está escrito. Eso va a ser muy importante, sobre todo para que entiendan que la diferencia entre leer y no leer es que la opción que marcan, que será un punto, dos o dos puntos y medio, son uno, dos o dos puntos y medio que si no leen bien pueden estar perdiendo, y en esos dos puntos y medio están perdiendo la promoción o la regularidad. es mucho el contenido. Entonces, es una forma de que empiecen a abrir los ojos de lo que tienen que hacer. En cuanto al contenido de historia en particular, reitero, en general no se piden especificidades de fecha. Es decir, ninguna respuesta de una múltiple choice va a tener diferentes fechas. La batalla de caseros fue el tanto de tanto de tal año, el tanto de tanto de tal año. No. La referencia va a ser la batalla de caseros fue tal cosa. Implicó que no se preguntan datos de precisión matemática, porque no es importante. En segundo lugar, tener siempre presente la idea de que las preguntas, más allá de que en algún lugar, en algún grupo, en alguna academia, en algún lado le digan que las preguntas son capciosas, las preguntas están hechas en general con buena intención. Si en algún caso hubiese algún problema, incluso si da lugar a opción o a duda en la forma de responderla, sobre el mismo parcial se les dice que modifiquen el contenido de la pregunta o el contenido de alguna de las respuestas para que haya algo que no les dé lugar a confusión. Entonces, ha pasado que en día de parciales hemos tenido que modificar una, dos o tres múltiple de hecho es porque generaban algún problema y no se elimina, pero se modifica algún contenido para que sea más preciso. En tercer lugar, historia institucional, yo les decía, lo tienen que estudiar como un proceso. Lo tienen que estudiar como un proceso para entender algunas cuestiones que son importantes. La reforma del 18 nosotros la vemos en la parte de historia institucional, en la parte de universidad y sociedad y en la parte de historia de la Universidad Nacional de Córdoba. Y vamos a ver que ese desarrollo, en general, tiene datos, tiene mayor complejidad en uno u otro texto, pero en todos los casos tiene una necesidad de vincularlo. ¿De vincularlo a qué? A que la reforma del 18 no es un proceso que se dé aislado. La reforma del 18 es un hecho histórico que es consecuencia de la evolución del sistema político-institucional y de la historia argentina de al menos 20 años atrás, si no más. Sí, casi 30. ¿Ustedes qué me podrían... ¿Han visto los textos? La mayoría, ¿quién no ha visto nada? Son los mismos. Algunos no han comprado hoy, bueno, pero algunas cosas se supone que las debían saber del secundario. Veamos. ¿Qué hecho histórico inmediato puede ser de importancia para pensar que se llega a la reforma del 18? ¿Cómo? Estamos hablando de la reforma universitaria de 1918. ¿Puede ser la primera guerra mundial? Puede ser la primera guerra mundial. Yo diría que no es tan importante para la reforma universitaria. Hay cosas mucho más importantes para la reforma universitaria. Hago otra pregunta por las dudas. ¿Hay alguien que ya haya cursado el IECA? Hace 20 años. ¿Cómo? ¿Qué huelga? ¿Qué huelga de obreros? ¿De cuándo? ¿De qué? ¿De dónde? ¿De dónde? El grito de Alcorta. El grito de Alcorta. ¿De qué año fue el grito de Alcorta? ¿Y el grito de Alcorta con qué lo relacionaría? No, no te preguntaba, le pregunta todo, ¿eh? ¿Puede ser tal vez al final? Ahí me viene gustando un poquito más. ¿Y qué efecto tiene la ley de desempeño? Que empezó a votar en la mayoría cuando van a votar en la clase más alta. Me viene que votar un poco, porque decía que no podían ser locos, no podían ser creyentes, que tenía que ser más de la edad. Hombres, que no se estableció a la área que votaba a su mundo, que no se fue la prueba, pero cuando la voto se venía. Entonces, ahí fue como que se surgió en nuevas opiniones, ante el praudix, que negaba que es un individuo. ¿Y cuál es el efecto, entonces, de la ley de desempeño? Una nueva forma de democracia, o sea, ahí es más... ¿Y en la historia institucional qué hecho lo termina de cerrar a eso? Sí, el señorita es del fondo. Sí, entonces tiene que ser obligado a ese objeto y a ese objeto completo. Bien, pero ¿cuál es el efecto de ese voto completo, secreto y universal sin que nadie esté con una pistola en la cabeza diciendo ¿A quién vas a votar vos? Se evite el... ¿Y cómo? ¿Cuándo? ¿Quiénes? Si ustedes me dicen, ¿cuál es el efecto de la ley de desempeño? Más participación política de los ciudadanos. Más participación. ¿Y cómo se ve eso? ¿Cómo llega un resultado? ¿Por la incumisión? Nada, pues, puede ver de varias maneras. Porque tal vez la clase que viene ganando la parte y cual es que tuviera el pan. El pan. El partido autonómico es el pan, que viene ganando mucho tiempo porque a través de fraude, el voto de candado y ojo, amenazan en la fila antes de tener una vota. De acuerdo a eso, porque esa ley fue como que diminuyó su poder y también dio el cumplimiento de otro partido cualquiera. ¿Y qué implicó? ¿Quién ganó la primera presidencia después? Y digo, el acceso del radicalismo al poder es el efecto de la ley de desempeño. Pero el radicalismo llega al poder por la ley de desempeño o por algo anterior. ¿Qué me había dicho usted hace un rato? Las huelgas obreras que se relacionan con otros hechos históricos anteriores. Yo dije, 30 años para atrás. En 1918 tenemos que llegar casi a 1888. 1890, para decir más casos. ¿En 1890 qué sucede? No, en 1918. Campaña del desierto, ¿no? No, más por el siglo XX. Más cerca de Irigote. Irigote es el primer atisbo de cambios hacia... ¿Hacia 1890? 1890. ¿Alguien se acuerda quién era el presidente en 1890? ¿Cómo? No, ahora es el tercero. Bien. ¿Alguien se acuerda qué fue la Revolución del Parque? ¿Y quiénes estaban en la Revolución del Parque? Bueno, ahora yo les cuento el cuantito completo hacia adelante porque me parece que hay que ponerse esto en un poquito más. Yo sé que recién tienen los libros. Hay algunos que tienen libros porque los vi al bajar, que cuando venían bajando, que tenían libros de años anteriores, es decir, que ya han tenido posibilidad de dar una vuelta. Pero reitero, la idea fundamental es entender que para llegar a la reforma del 18 o para llegar a la Universidad Obrera en 1945 en adelante, no podemos entender el proceso como un hecho que sale de la nada. Para entender esto tenemos que pensar que lo que se denomina el régimen, que es lo que viene desde la generación del 80 hacia adelante, este régimen que tiene algunos componentes de fraudulentos, particularmente por lo que se denomina el voto censitario, ese voto que pueden hacer solo aquellos que tienen una determinada cantidad de dinero y demás, va a generar una serie de conflictos, conflictos sociales que van a dar surgimiento a la Unión Cívica allá por 1890 con la Revolución del Parque. Una serie de revoluciones que se dan durante la década de 1890 van a generar los distintos componentes de un cambio social. Hay un determinado grupo social que está reclamando participación pública en el Estado y en otros ámbitos. Esos sectores son sectores generalmente que están asociados a la clase urbana de origen europeo, de origen de inmigración y que trabajan sobre una serie de variables. Es inmigración que ha traído un nuevo conjunto de ideas que están surgiendo en Europa. ¿Cuáles? Las socialistas y las anarquistas. Que generan sindicatos y que generan la necesidad de un aumento de condiciones de vida para la gente, de mejores condiciones de vida. La aparición de lo que sería en principio una clase media urbana. Esa clase media urbana en algunos momentos se va a asociar a ciertos sectores de este Partido Autonomista Nacional y van a pretender algún cambio. Hacia el cambio de siglo, hacia 1900 y luego hacia el primer centenario de la Revolución de Mayo se plantean una serie de situaciones que no llegan a fructificar de la manera que se pretende y sólo con el acceso de Sainz Peña al gobierno, Sainz Peña hijo al gobierno, es que se puede llegar a un acuerdo entre distintos sectores, se dicta la ley Sainz Peña y hay un acceso primero en 1914 en las elecciones legislativas y luego en 1916 en la elección presidencial del acceso de la nueva clase media al gobierno y al poder. La misma clase media que viene reclamando desde 1890 ciertos cambios es la que en 1918 va a generar los primeros movimientos de reforma y lo que conocemos específicamente como reforma universitaria de 1918, un elemento central para la modificación de ciertas políticas y ciertas prácticas educativas dentro de la universidad. Es obvio que si nosotros estudiamos qué fue la reforma del 18 aisladamente y no la entendemos en todo este macro contexto que viene desde 1890, nos va a estar faltando algo. Nos va a estar faltando algo no para el dato, no para saber qué fue la reforma o qué cambios implicó en materia de docencia, de extensión, de relación entre los docentes y los alumnos, etcétera, etcétera. Sino que no me va a servir para poder, por ejemplo, entender estos ejercicios que yo les digo de relación y de sentido interno, donde los textos son más que un dato, un conjunto de datos que ustedes tienen que hacer que coinciden entre sí. Entonces, reitero, es importante tener la evolución como un desarrollo, como si fuera una especie de espiral. Nada es un dato suelto. Ese dato tiene que ver con otra cosa anterior, inmediatamente e ineludiblemente. No podemos hablar del cambio o del acceso de la clase baja al gobierno, al poder y a las universidades con la universidad obrera sin entender que antes, en este proceso de 1890 a 1916, 1918, el que ha hecho el primer avance es la clase media. Entonces, nada es por sí solo. ¿Está clara esta idea? ¿Queda clara este contenido? En relación a los contenidos de los otros capítulos de historia, tal vez sean capítulos más precisos, con mayor cantidad de detalles. Digo, los de universidad y los de la forma de estudio en la Universidad de Córdoba. Los de la facultad, los de la doctora Aspel de Jansi, el doctor Jansi y los del doctor Yamosas. Son más precisos, requieren tal vez más del dato que del proceso. Y hay mucho dato. Eso dependerá, reitero, de lo que en cada cátedra le digan el primer día de clase que entra, se toma de determinada forma, puede alguna cátedra decir que no se toma determinado contenido, etcétera, etcétera. Es relativo. En cuanto a los otros contenidos que tenemos, que son los contenidos de una introducción a la ciencia política, una introducción al Estado, básicamente me parece importante que queden en claro algunas cuestiones de cómo organizar eso. Ese contenido está organizado de la siguiente forma en el texto que ustedes van a tener que estudiar. Primero, la idea de el surgimiento del Estado como una institución política y las transformaciones que ha venido teniendo a lo largo del tiempo. Así vamos a ver que tenemos que el Estado surge allá al finales de la Edad Media, comienzos de la modernidad en el círculo cultural de Occidente, hacia la época del Renacimiento que tiene que ver con alguna serie de repúblicas del norte de Italia, que aparece un personaje que lo llama de esta forma, Stato, que es Nicolás Maquiamelo en su trabajo El Príncipe. Y luego vamos a ver que ese sistema, esa nueva forma de sistema político, la del Estado, lo que requiere fundamentalmente es la centralización, que esa centralización y monopolización del poder implica necesariamente que el poder se vuelva absoluto y se crean los primeros, o el primer modelo de Estado que es la monarquía absoluta. Que luego esto va a hacer que haya una serie de cambios porque vamos a tener un actor social preponderante desde ese finales de Edad Media hasta la actualidad, que es la burguesía, que va a reclamarle al rey nuevas formas de participación y va a aparecer el Estado de Derecho, que en su primera versión va a ser liberal. Estamos hablando desde mediados, desde fines del siglo XV hasta fines del siglo XVIII, desde fines del siglo XVIII hasta comienzos del siglo XX vamos a tener este primer modelo que es el Estado Liberal de Derecho, desde más o menos el primer tercio del siglo XX hasta la década de 1970 tenemos el modelo de Estado Social de Derecho, Estado de Bienestar, que es un Estado que lo que va a hacer es establecer o va a tratar de establecer un equilibrio entre la clase burguesa y la clase que se ha formado a partir de todo este proceso de urbanización y de nuevas clases medias y de desagranización por la revolución industrial que se da en particular con la clase obrera, la clase trabajadora que necesita que la burguesía no sea tan fuertemente dominadora de la situación y hace que el Estado intervenga tratando de equilibrar a estos dos sectores sociales ese desarrollo hasta la década del 70 y de la década del 70 hacia acá con las variantes y las vertientes que ha tenido este Estado que se denomina todavía post-social porque no sabemos muy bien hacia dónde va en algún caso hacia modelos neoliberales o modelos de lo que en el texto de ciudadanía de derechos la doctora Gómez de Río llama como nueva derecha o hacia modelos socialdemócrata que es lo que la doctora Gómez de Río llama como nueva izquierda en donde claramente nosotros en la historia institucional de Argentina hasta el día de hoy incluso podemos ver que va en una fluctuación que hizo que en 1983 tuviésemos un gobierno socialdemócrata con Alfonsín, en la década de los 90 tuviéramos un gobierno que fue más próximo o que tuvo tintes neoliberales con Menem que luego de la alianza y de los problemas económicos que venían de toda la década de los 90 se generó una suerte de situación de intermedio hasta que en el año 2003 llegan al gobierno los Kirchner primero Néstor Kirchner, después Cristina Fernández de Kirchner con un modelo nuevamente socialdemócrata con un gobierno que ellos denominaban como es la denominación más propia para los gobiernos latinoamericanos, nacional y popular que generaron condiciones de acceso de ciertos sectores sociales a ciertos derechos y que ahora con sus más y con sus menos algunos dicen vamos de nuevo hacia una forma próxima a lo que fue la década de los 90 otros dicen no, en realidad no va a ser así porque no hay margen para ello porque el nuevo gobierno no es mono ideológico tiene una vertiente de contenido ideológico bastante diverso porque además en muchas cosas el gobierno que hoy es presidente durante sus gestiones en la ciudad de Buenos Aires no ha sido tan claramente neoliberal como algunos pretendieron hacer ver entonces vamos viendo que eso tiene una dinámica y un cambio que genera ciertas expectativas evolución histórica del Estado claramente entendido como un proceso y entendido como elementos que van circulando entre sí reitero, el eje central para entender la transformación desde las poliarquías medievales al Estado absolutista y del Estado absolutista hacia el Estado de Derecho sea en la vertiente liberal primero o social después es la burguesía un elemento importante a tener en cuenta como segundo punto ustedes tienen un título que se llama definición de Estado y condiciones de estatidad obviamente el concepto de Estado la definición de Estado es básica pero a partir de la definición de Estado nosotros también vamos a sacar los elementos del Estado que son el punto siguiente y yo siempre en mis grupos acá hay una señorita que ha cursado conmigo hace un tiempo muy reciente hago el sistema de explicarlo de manera inversa primero explico los elementos y luego explico las condiciones de estatidad ¿por qué? los elementos del Estado son prerequisitos y son elementos estáticos deben darse y deben existir para poder llegar a ver cómo esos elementos se dinamizan dinámica que se da en la explicación de estas condiciones de estatidad yo voy a tener que saber que para tener Estado voy a tener que tener un territorio, una población allí voy a tener que diferenciar algunas cosas para no confundirme cuando empiece el capítulo les dice algo así como que no tenemos que pensar que el Estado es la nación jurídicamente organizada y cuando vemos los elementos del Estado cuando vemos la diferencia entre población que es el conjunto de todas las personas que viven adentro de un país pueblo que es aquel conjunto que tienen los mismos elementos de formación demográfica y nación que es un concepto de aquel pueblo que tiene un interés político determinado de formar un Estado y lo ubicamos temporalmente en una época distinta ¿cuándo ubicamos hace un rato el surgimiento del Estado? siglo fines de la Edad Media siglo XV la nación la vamos a ubicar recién con posterioridad a la aparición del Estado de Derecho del Estado Liberal de Derecho las naciones finales del siglo XVIII es decir, no podemos decir que el Estado es la nación porque son cosas que en el tiempo son distintas van por andar a niveles distintos ¿se relacionan? ¿tienen vínculos? sí, pueden tener vínculos ¿podemos tener estados nacionales? sí generalmente más asociados a los modelos de Estado europeo en América Latina hay alguna formación de Estado-Naciones sí con diferencias y con lo que ustedes mismos van a poder saber de la historia institucional argentina el proceso del Estado-Nación argentino es un proceso que desde 1810 culmina 50 años después o sea nosotros declaramos el primer gobierno patrio en mayo de 1810 y recién en 1860 encontramos la dinámica cerrada con una constitución para todo el territorio argentino claramente vemos que hay idas y vueltas hay un interés y federales hay caudillos hay situaciones locales hay desmembramientos territoriales la pérdida de Bolivia la pérdida de Paraguay la independencia de la Banda Oriental en la República Oriental del Uruguay es decir tenemos una dinámica de formaciones nacionales diferenciadas con características propias y con pueblos que sienten una identidad propia diferenciada pero es bastante relativo de hecho los modelos de estado de bienestar en América Latina se tratan de identificar como nacional y popular para marcar características particulares de esto ¿de acuerdo? entonces decía territorio población la idea de poder con sus variantes esto necesariamente lo tienen que leer y releer y comprender la diferencia entre la legalidad de los actos del estado versus la legitimidad y dentro de esta la diferencia entre la legitimación como un consenso como la aceptación del pueblo versus la idea de aquello que se considera legítimo como un idealético cuando vayan estudiando se darán cuenta de lo que les estoy diciendo como referencia es importante que tengan estas diferenciaciones claras para después si ver como la relación de el último de los elementos que es el derecho en relación a la soberanía y el poder hacen que todos los demás elementos se vayan modificando y dinamizando entre sí que eso lo ven en condiciones de estatal en cómo esa dinámica adquiere a partir de cuatro características básicas una forma de movilidad cómo hacemos que todos esos elementos se articulen entre sí y nos permitan desarrollar la idea de lo que es un estado la última parte de este capítulo de introducción al estado tiene tres contenidos primero la idea de derechos humanos derechos del hombre luego la idea de ciudadanía como una forma particular de acceso a esos derechos de estar posicionada en relación a esos derechos y por último la idea de democracia como forma de gobierno y como tipo de régimen político en cada uno de los casos lo que vamos a tener que hacer es ver esos tres elementos derechos del hombre ciudadanía y democracia como un trigo de elementos que van de la mano y van pivotando juntos yo voy a poder entender a partir de la idea de cómo se forma esta idea de los derechos del hombre sobre todo a partir de la constitución del estado de derecho en donde ya no tenemos un monarca que considere a la población como parte de su propiedad como súbditos sino que tenemos ciudadanos que sus ciudadanos tienen derechos y que esos derechos son exigibles una diversa alternativa vamos a tener primero una aproximación histórica a esto luego vamos a tener una aproximación histórica a cómo se desenvuelven estos procesos en el estado argentino es decir cómo constitucionaliza el legislador argentino en la constitución de 1853 una serie de derechos humanos básicos relativos al modelo de estado que estamos viviendo del estado de derecho liberal es decir los primeros derechos van a tener que ver con estos derechos del liberalismo constitución del 53 del 60 como hacia adelante luego de el proceso de los horrores de las dos guerras mundiales tenemos un proceso de internacionalización de los derechos humanos en el siglo XX un amplio desarrollo de tratados de derechos humanos que van desde simples declaraciones la americana que es el primer texto de derechos humanos a nivel internacional como la universal de las Naciones Unidas las dos de 1948 a tratados generales como el pacto de San José de Costa Rica que lo habrán escuchado nombrar que es la convención interamericana de derechos humanos los pactos de derechos civiles y políticos de derechos económicos sociales y culturales en el ámbito de Naciones Unidas perdón se colgaron a ver decía los pactos de derechos civiles y políticos y derechos económicos sociales y culturales en la década ya de 1960 y algunos otros más que llevan incluso a tratados particulares de derechos para determinada clase de personas por ejemplo tratados de derechos de personas con discapacidad o tratados de derechos humanos para personas adultos mayores o tratados de derechos humanos para eliminación de toda forma de discriminación contra la mujer etcétera etcétera que van teniendo una particular importancia y el tercer momento en el derecho argentino es el que se da a partir de la reforma del 94 con la formación de un proceso de reconstitucionalización del derecho internacional de los derechos humanos es decir la incorporación de algunos tratados en la propia constitución las dos declaraciones y siete tratados de manera particular en el texto constitucional y un procedimiento que habilita a que cualquier tratado de derechos humanos con una mayoría especial que son las dos terceras partes de las cámaras pueda ser incorporado con esta jerarquía particular que después seis meses hacia adelante llegue cuando empiecen a cursar derecho constitucional según el profesor les explicará con los distintos criterios que tienen los constitucionalistas y eso de tener jerarquías constitucionales que están adentro de la constitución al lado de la constitución abajo de la constitución antes de los otros tratados o cómo están problemas que resolverán de acá a siete ocho meses con tranquilidad entonces la idea de evolución general la idea de evolución en relación al derecho argentino y a su vez la idea de que existen distintas clases o generaciones de derechos primera, segunda y tercera generación primera generación coincidente con el modelo de desarrollo del Estado Liberal de Derecho de Derechos Civiles y Derechos Políticos segunda generación coincidente con el Estado Social de Derecho Derechos Económicos Sociales y Culturales y tercera generación derechos de finales del siglo XX que tienen que ver con derechos de la solidaridad que tienen que ver con lo que se llaman derechos intergeneracionales derechos medioambiente a la paz a la seguridad y a una u otra cosas por el estilo entonces vamos incorporando ciertas dinámicas ¿de acuerdo? bien a partir de eso vamos a poder entender la ciudadanía como la posición de un determinado lugar de un determinado rol de un determinado lugar en términos de un estatus para generar ciertas dinámicas ¿de acuerdo? esto es importante para poder tener presente cómo llegamos y cómo se consigue los derechos los puedo tener reconocidos en un momento dado pero la efectivización de eso en términos de ciudadanía es un paso a tener en cuenta hacia adelante como un desarrollo distinto yo le hago una pregunta la constitución argentina dice de 1853 decía que la forma de gobierno era representativa republicana y federal estamos de acuerdo en eso es decir estaba implícita con la idea de gobierno representativo la idea de un gobierno democrático de derechos políticos pero ya hemos hablado que derechos políticos plenos para los hombres que se enrolaban cuando tuvimos lo dijeron ustedes hace un rato ¿con qué? con la ley se enpeña en 1912 y derechos políticos completos para toda la ciudadanía en 1949 con el voto femenino entonces vemos que podemos tener el derecho reconocido pero la efectivización el estatus social se va consiguiendo a lo largo del tiempo ¿de acuerdo? una cuestión que es muy importante que lo entiendan es un texto de referencia que está al final del subtítulo de los derechos humanos de un autor que se llama Ferragioni se escribe con J que hace referencia a que los derechos del hombre implican la idea de un universalismo ilimitado yo puedo creer toda la jerarquía de derechos y todos los catálogos de derechos que se me ocurren pero la efectivización en un estatus ciudadano de esos derechos indudablemente tiene que ver con la pertenencia a una comunidad política determinada a un determinado Estado y a una determinada forma de entender esos derechos y por lo tanto ese universalismo se ve restringido el universalismo de la ciudadanía es limitado versus a la idea de un desarrollo de un universalismo absolutamente amplio e ilimitado de los catálogos de derechos que generamos eso es muy importante que lo lean y que lo relean y que lo entiendan bien porque es un texto que generalmente suele generar problemas y generalmente es un texto importante que alguna pregunta o un verdadero falso siempre existe sobre esto finalmente la última referencia es a ciudadanía y sus derechos y ciudadanía y sus derechos lo que hace la doctora Gómez del Río es actualizar en parte el contenido de estos tres elementos ciudadanía derechos humanos ciudadanía y democracia no tienen que entenderlo como un texto distinto de que vienen viendo en esos tres ítems anteriores en el capítulo de introducción al estado de la vida democrática tienen que entenderlo como un elemento complementario y ampliado y una ampliación de los conceptos es fundamental que tomen como referencia la idea de que la ciudadanía es un estatus a los a los i a a o a a a a